Son 106.5 El alcalde René Colanco Está por acá con nosotros El alcalde de Santo Domingo Norte Alcalde, buenas tardes Mucha alegría cuando te vienes por acá Los técnicos lo quieren mucho Enfócalo bien Nada, muchísimas gracias Tal y como decía El hermano Ángel de Luto Porque el feminicidio tocó El ayuntamiento de Santo Domingo Norte Y vamos a aprovechar Para hacerle un llamado a los hombres Las mujeres no tienen que estar con nosotros Obligatoriamente Pienso que debemos Recapacitar No podemos seguir quitándole la vida A mujeres Y no solo eso Sino dejando niños huélfanos Y familias destrozadas Así que nada Lamentamos mucho lo que pasó Espero que no toque ¿Cuál es el caso René exactamente? Es el caso de una joven Que fue el pasado Hace un fin de semana Dos fines de semana Pues fue herida por un joven Colmadero Parece que tenían una relación Le dio ocho estocadas Ocho estocadas Y finalmente Bueno pues En el día de ayer Lamentablemente falleció Está siendo velada ahora mismo La funeraria municipal En Santo Domingo Norte Y nada Pasa su resto Así es René La alcaldía De Santo Domingo Norte Yo voy De manera muy asidua A ese municipio Y he visto Que en los últimos 60, 70 días Ha experimentado Un cambio radical Con el tema De la recogida De la basura El municipio está Limpio ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la magia? Para ver si en algunos puntos De la capital Nosotros la traemos Bueno Realmente Nosotros A partir del mes de noviembre Del año pasado Habíamos traído Una serie de dificultades Debido a que Iniciamos un plan piloto Para ver la viabilidad De que el ayuntamiento Le diera Se encargara De manera directa Del aseo De la ciudad Plan piloto este Que no funcionó Realmente No dimos pie con bola Como se dice popularmente No tenían la capacidad De respuesta No No hubo No hubo Realmente Respuesta efectiva En ese sentido Pues Iniciamos el proceso legal Llamamos A una licitación Resultando Gananciosa La compañía Ingenia Integral Y La misma Ya hace Aproximadamente Uno o tres meses Pues Le está dando El aseo A la ciudad Con la salvedad De que yo estoy Encima de ellos Yo con eso no juego He estado encima De ellos Para Todavía le faltan Algunas cositas Las cuales nosotros Aprovechamos aquí El momento Para Para decirle Que vamos a cumplir Con lo estipulado En el contrato Para que realmente Podamos tener Feliz términos Pero de que se ha mejorado Se ha mejorado bastante Aunque falta todavía Un poquito más Y ellos saben por qué Y en qué Y en qué Terminó el tema De Duquesa Porque Es un problema Que está en el patio De este municipio Que tú administras Y que gracias a Dios Tú abordaste Con mucha responsabilidad Al iniciarse Los problemas En tu administración Comenzando también Tu administración Entonces Hoy ¿Qué puede Uno esperar Como solución final? Mira Ángel La última vez Que estuve aquí Tratamos el tema Les reiteramos Que Duquesa Sigue siendo La misma bomba De tiempo Porque en Duquesa Hay que hacer Unas inversiones Multimillonarias En dólares Eso lo hemos establecido En todo momento Nosotros Lo que estamos haciendo Es más de lo mismo Lo único que ahora Hay la ventaja De que No se le impide A los ayuntamientos Vertir allí Estén al día o no Y sobre todo El tema que tiene que ver Con Con una serie De reparaciones Que hemos hecho Dentro del mismo Pero la realidad Es que Duquesa Si los accesos Se ha mejorado bastante Pero la realidad Es que Duquesa Sigue siendo La misma bomba De tiempo No sé si recuerdan Que yo hice aquí Responsablemente Decía Que el programa Dominicana Limpia No tendría sentido Si no se resuelve El problema Duquesa Claro Y yo sé Que el presidente De la república Tiene toda la intención De que este problema Se resuelva Así que en ese sentido Aún estamos esperando Aunque luce Perdóname Elizabeth Que ha privilegiado Dominicana Limpia Los espacios turísticos Ha ido a la Romana Resolver el problema En la Romana Ha ido a Puerto Plata Resolver el problema En Puerto Plata Y va como en esa dirección Pero lo de Santo Domingo No aguanta más Pero deben entender Que Santo Domingo Norte Es donde se vierte Entre el 40 al 45% De los desechos sólidos Generados En la república dominicana O sea que Que se vaya A dos o tres Ayuntamientos pequeños Por los pequeños Bueno Estamos de acuerdo Y los felicitamos Pero que llegue La mano mega Dominicana Limpia Al vertedero Duquesa Que lo requiere ¿Cuáles son las alternativas Sostenibles a Duquesa? ¿Cuáles son los planteamientos Que se han hecho Sustentables en el tiempo? Bueno Hay muchos proyectos Lo primero es que todo el mundo Te va con un librito Que tiene como resolver el problema Pero a la hora De hacer la inversión Entonces es donde se frena Por ejemplo Ahora mismo nosotros Acabamos de recibir Una propuesta De una compañía Que lo único que quiere Que los ayuntamientos Le hagan O sea Se le firma un contrato En donde se le garantice Que por 20 años Se le va a depositar Los residuos allí Así cualquiera Eso está bonito Oye pero que belleza No, no Yo dije no Pero no hay ningún tipo De inconveniente Tráiganme de manera Formar ahora La propuesta Para nosotros evaluarla Porque si es así Y la propuesta de inversión Que ellos van a tener Ahí es donde vamos Porque si es así Pues el problema De Duquesa estaría resuelto Pero de ahí Del dicho al hecho Hay mucho trecho Yo pienso Reitero Que debe Deben hacer dos cosas O de una vez Y por todas Cerrar el veltero De Duquesa O hacer las inversiones Reales que requiere Por ejemplo yo Pero cerrarlo Por cerrarlo No El gobierno dominicano Cuando hablo de cerrar Es para que no Por lo menos Para que no se sigan Tirando desechos allí Porque la realidad Es que hay que buscarle Una vía de solución Por ejemplo El gobierno Tiene ahora mismo Una comisión De rescate Del río Osama E Isabela Ahora yo me hago Una pregunta ¿Cómo vamos a rescatar El río Osama E Isabela Si no resolvemos El problema De Duquesa Entonces el lesiviado Va a río Osama A la Isabela A su suelo Cañada Y donde quiera Esa es la realidad Debe haber Un poquito más O sea Sabemos de la intención Del señor presidente Lo que nosotros queremos Ahora es que Lo que el señor presidente Ha designado Para este tema Pues lo asimilen A él tal y como Él quiere Con relación a la solución Ahora René Ahora que tú hablas De que lo asimilen Como él quiere la solución Dominicana Limpia Cuando se le Rescindió el contrato A la empresa La Jum Se formó Una especie De comisión Interinstitucional De la mal comunidad Y uno decía Bueno Pero tienen que buscarle Una salida Porque ellos no tienen La capacidad de respuesta Para la administración Y la inversión Que hay que hacerle A ese vertedero Que se ha hecho No se ha hecho nada Les reitero Lo que hemos estado Recibiendo propuestas Hay un estudio Que ahora lo va a entregar El BID El Banco Mundial De una Ahí es donde más Hemos avanzado Ya creo que La próxima semana El BID va a entregar Un informe De que se puede hacer Realmente con Duquesa Procurar un mecanismo De extender su vida útil En un proceso De saneamiento Porque cerrar ese vertedero Si se convertiría Lo que yo si insisto Y lo digo claro Para que luego no digan Sigue siendo La misma bomba de tiempo Muy responsable de tu parte Sigue siendo La misma bomba de tiempo Allí no se ha hecho Absolutamente nada Observen Inclusive El vertedero Se ha incendiado Tres veces Pero ustedes No se han dado cuenta Porque nosotros Hemos tenido que estar ahí De manera inmediata Para que Porque después dicen Que es al ayuntamiento Y eso les recae Inunda la capital Se siente de una vez Hay una comisión Por el Ministerio De Medio Ambiente El Ministerio De Salud Pública Y el Ayuntamiento Aunque nosotros Somos los que estamos Dando realmente ¿Qué se está esperando? ¿Una nueva crisis? Espero que no La explosión Espero que no Porque qué dicen ¿Qué dice Salud Pública? Nada ¿Y Ambiente? Nada ¿Nada? Bueno, nada ¿Y Dominicana Limpia? Nada ¿Y Dominicana Limpia? Estamos a espera De unos equipos Que están gestionando Para ver Cómo se aplaca Un poquito El tema Vamos a quemarlos Bueno Y hacer un lío Yo lo que quiero Es que me ayuden No, a quemarlos Pero se puede Pero pueden Terminar muertos En media capital A quemarlos Porque un incendio De ese vertedero Implica Un daño A todo este El humo Que se puede generar allí Bueno, lo hemos vivido En otras ocasiones ¿Verdad? Que tiene mucho Que no lo viven Y voy a hacer el esfuerzo Que no lo viven Oye, bien Por eso se ha olvidado El tema Porque nada más Nos acordamos de él Cuando el humo Está impactando A la ciudad Sí Pero no se va a quemar No se va a quemar Pero Cristian ¿Querés que lo queme? No, no, no Vamos a quemar Una camioneta grande Vamos para allá Vamos a quemar eso Ustedes, alcalde Han aplicado ¿Tienen alguna política Al Congreso Nacional De manejo de desechos Y de reciclaje De enseñar a la población Aprender el manejo De desechos Mire De reciclaje En el sentido real Nosotros hemos hecho El esfuerzo Estamos visitando Colegios Estamos inclusive Con pastores evangélicos Con párrocos Hemos integrado A la sociedad En ese sentido Ahora La realidad Es que En el municipio De Santo Domingo Norte Aún esa cultura No existe Como tal Donde se hace Reciclaje Y estamos hablando Que es aproximadamente Un 3% 3, 5% De lo que llega allí Es justamente En el propio Verteero de Duquesa Y ya allí Hay una asociación Porque ya están Debidamente Organizados Hay una Exactamente Allí tienen una asociación De Que se encargan Con el tema Que tiene que ver Con el reciclaje Y a partir de ahí Pues ellos Pero es cuando Eso puede cambiarle la vida A esa gente El reciclaje No se está El reciclaje Todavía No se ha implementado Desde donde se origina Es decir No se ha implementado Desde la casa Esa es la pena Santo Domingo Norte Es Después del Distrito Nacional Que ya aquí no hay Prácticamente tierra Para desarrollar nada Porque tenemos un problema De viabilidad Que tengo entendido Que el Ayuntamiento Decidió suspender Los usos de suelo Para edificaciones Sobre todo en la zona De ahí de la República De Colombia Pero nos están engañando O se están engañando No, nos están engañando A nosotros Porque ahora Todos lo están haciendo Por fin de comiso Los ayuntamientos Están pobres Y yo pido Hago aquí Un llamado A Rafael Hidalgo Presidente de FEDOM Tenemos que revisar eso Mira Recientemente Allá van y nos llevan Un proyecto La ley que tiene que ver Con fin de comiso Recientemente Van y nos llevan Un proyecto Iba a pagarle Al ayuntamiento Unos 13 millones de pesos Pero ya Estamos contentos Porque vamos a comenzar A aplacar parte del problema Luego van y nos retiran El proyecto Y lo llevan Solo para que lo se lleve Y que el consejo Le dé el uso de suelo Por fin de comiso ¿Cuánto cobramos En el uso de suelo? Nada Bien, gracias ¿Pero cómo va a ser? Así mismo ¿Quién va a cobrarlo? No Porque el fin de comiso Le da la exención Le da la exención Pero entonces Esa parte Tenemos que verla Porque hay arbitrios Y hay tasas No necesariamente Impuestos gubernamentales O sea René Que de todas esas construcciones Que hay en la Jacoba Luta Yo estoy contento La alcaldía nada más recibe Que le desbaratan las calles Yo estoy contento Porque el municipio Se viene En sentido real Viene Es un ajo de desarrollo Pero la realidad Es que no nos están dando Las herramientas económicas Como para darle servicio A personas inclusive Que llegan allí al municipio Son más exigentes El nativo Nosotros los nativos Somos más tolerantes Claro Somos más tolerantes Han visto desarrollarse En su municipio Pero el que llega allí Dice que no Que hay que recogerle la basura Aunque no la pague Así es Y hay que arreglarle las calles Las vías de acceso Aunque haya sido Un proyecto improvisado Pero por lo demás El municipio va muy bien Gracias a Dios ¿Tú has realizado revisión De contratos de basura? Sí, pero claro ¿Y te has ahorrado Muchos millones? Esa fue una de las ideas Que tratamos de hacer Al momento De hacer el plan piloto Pero le confieso Que al traste dio Que la compañía saliente La Conwaster Que a pesar de no tener Los equipos Que fue parte del problema Nosotros Posteriormente nosotros Diez años después Logramos Un contrato Similar Y por el mismo precio ¿Con quién? Con Higiene integral ¿Quién es eso? Higiene integral ¿Dominicanos? Sí, son dos Hasta donde tengo No te apones Lo que pasa es que Cristian te lo está preguntando Con una segunda intención Sigue No, no, no Ahorita eso lo conversamos No, no, no No te metes en eso Yo te voy a poner La ventaja para la alcaldía De este contrato Bueno, la ventaja Para la alcaldía Ahora mismo Es que estos Por lo menos Tienen equipos nuevos La otra no tenía Equipos nuevos Y de una u otra manera Pues yo estoy encima de ellos A mí no me importa Si es dominicano o extranjera Tiene que recogerme la basura ¿Y fallaba mucho aquella? Sí, bastante Bastante Esta por lo menos Nosotros estamos encima Les reitero Y además El supervisor general En el municipio Soy yo mismo Que yo salgo yo mismo A ver donde hay basura Y donde no hay Y a comenzar a llamar El ahorro El ahorro es una mejor calidad El servicio El ahorro es la mejor calidad En el servicio Solamente porque seguimos pegando 10 millones 900 mil pesos Que fue el contrato inicial Que se hizo en el 2010 ¿Cuántos? ¿Cuántos? Que el nuevo 10 años Creciera No, ese municipio Ese municipio Se multiplicó Uf Bueno, yo Ese municipio en particular Me planté ahí Ellos realmente querían más Pero al final de la jornada Lo logramos Y puedo decirle Que el aseo del municipio Realmente se está René Entremos al tema político René Lo que pasa es que Cristian quiere saber Cómo el ayuntamiento Del distrito nacional Se ha ahorrado Dice hoy la prensa Dice el alcalde 500 millones No, no, no No, no Pero no es por la Pero no es por el cambio Del contrato No, no Oigan qué fue lo que hizo El ayuntamiento de la capital Con el perdón suyo René Usted no da su No, porque lo que pasa Es que yo estoy dándole Luce para que René No lo metan pa' lo hondo Porque Cristian Lo que se mete pa' lo hondo La empresa La empresa que colectaba La basura en la capital ¿Cómo fue? Tenía una Le debía el ayuntamiento A la empresa El ayuntamiento Le debía a la empresa De administraciones pasadas De la basura vieja Facturas vencidas y no pagadas Facturas vencidas y no pagadas Deudas 481 millones de pesos Ay, cómo yo permití Y ellos le hicieron una rebaja Al ayuntamiento De 360 millones de pesos ¿Te le hicieron una rebaja? Sí Y el ayuntamiento va a proceder A pagar Simplemente 120 millones A mí tienen que explicármelo Porque yo no lo entiendo Porque si hay una rebaja De esa magnitud Alguien Tiene que caer precios Yo sé de un sitio Que se le hizo rebaja Pero fue que pusieron A la gente a firmar Mire, usted está cobrando 500 A usted no se le debe nada Fírmeme aquí Que yo no le debo Sí O vamos para allí Yo a mí no A mí no me merece A mí no me merece Comentarse Por un asunto obvio No, no, yo tiene que No te meten en eso Que es un gacho de Cristo Entremos a la parte política Vamos a darle Por eso antes de la parte política Aclararle a René Porque Cristian Lo quiere meter para lo hondo Antes de la parte política Cristian Antes de la parte política Este es una alcaldía Que va a cumplir Casi cuatro años Es decir, le falta No, vamos a cumplir Tres años Tres años El mes próximo Y el año próximo Que ya estamos en año electoral Va a cumplir cuatro años Para cumplir cuatro Hay que primero cumplir tres Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían Los tres mayores logros Vamos a decir Hasta la fecha Que usted ha tenido Al frente de esa alcaldía? Bueno, mire El primer logro El primer logro En sentido real Fue devolverle la confianza A los empresarios Que se habían ido Del municipio Sí, había problemas Sí, no había credibilidad Porque se le ponían Muchas trabas Para ellos Ir a invertir A mí Venga, usted sustituyó Al señor Francisco Fernández Así es Así es Ese es el primer logro ¡A la mano sea el señor! Entonces, esa es O sea, en términos reales Es el primero ¡Ay, mi mamá! El segundo yo podría decirle Yo conozco un caso De los venezolanos Que delante de mí Hablaron No, ya ellos Ya están allá Ya están ahí Hablaron de extorsión Esos son los que están haciendo Justamente con la empresa Son los que están justamente Construyendo el mall El primer mall Que habrá en el municipio San Domingo Norte Y con una inversión Con una inversión inicial De 40 millones de dólares De dólares Ellos se habían ido Pero volvieron En nuestra gestión El segundo sería La organización De la institución Nosotros encontramos En una institución Totalmente arrabalizada Sin ningún tipo De control interno Si se quiere ¡Ay, Dios! Y posteriormente ¿Qué dijo la Cámara de Cuentas? Pienso que Están colgadas Las auditorías Y posteriormente ¿Qué pasa tú Entre la cuenta y la veas? Posteriormente Pienso ¿Perdón, están colgadas En la Cámara de Cuentas? Están colgadas En la página de Cámara de Cuentas Las dos Si te interesa Cometer a alguien Si tú la leas Profundirá Y posteriormente Pienso Pienso que Que darle Que cuelgue al dueño Pienso que darle Para darle respuesta a ella Pienso El número tres Que no sería el menos importante Pienso que fue Darle seguimiento A un contrato De De Interinstitucionar Entre el Ministerio de Obras Públicas Y el Ayuntamiento Con el tema del asfaltado Por instrucciones Del presidente de la República En el año 2013 Él instruyó A Gonzalo Castillo Ministro de Obras Públicas Para que hiciera un acuerdo Con todos los ayuntamientos Sin importar Quiero que quede claro Sin importar El partido Ni ideología política En ese sentido El Ayuntamiento De Santo Domingo Norte En el 2013 Firmó este acuerdo Con la diferencia De que Del 2013 Ese acuerdo Ese acuerdo consistía En que el Ayuntamiento Hacía las aceras Y los contened Así es Y Obras Públicas Daba el asfalto El asfalto Ustedes nivelaban Preparaban el barreno Y Obras Públicas Venían a traer Un operativo De afaltado Pues debo decirle ¿Cuántos kilómetros Lineales se ha faltado En la administración anterior? Debo decirle Yo le voy a hablar De sectores Debo decirle Que Del 2013 Al 2016 Son tres años ¿Verdad? Sí Entonces Ahí no se ha faltado Nada Sin embargo Del 2016 Ahora Ya nosotros Nos ha faltado 112 sectores ¿Cómo? 112 sectores La intención nuestra De llegar Inclusive La intención nuestra Si Dios lo permite Llegar a 150 Y pienso que Ahora mismo Esos son Parte de los primeros Tres logros Más importantes Que nosotros Entendemos Podemos numerar Que hemos logrado En esta gestión Higiene integral Que usted la citó La compañía Del doctor Muerte Que lo dicen Muerte No sé quién es No sé quién es Ay, ay, ay ¿Cómo es el nombre Del doctor Muerte? No, no Ayala no Es Martínez ¿Cómo que se llama? Andrés Martínez Andrés Bueno Pero no Martínez Andrés Pero no Martínez Yo lo que puedo asegurarle Que en caso nuestro No sé ¿Cómo se llama el dueño Mucho más? Se ha vivo o muerto Lo que sé Que el servicio Que me está dando A mí al momento René La verdad que la basura Ha hecho muchos ricos políticos René Hubo un lío el sábado Hay cosas que deje más Que la basura Un lío Aquí vinieron unos campesinos Hace semanas Entonces me han dicho Que hubo unos líos El sábado En San Felipe De esos campesinos Ocupando unos terrenos De un señor Maldonado Hablan de que un señor Chicho Estaba en eso Con la junta de vecinos Y que hubo un lío Hasta con machetes En el lugar Bueno No me ha llegado De manera directa Esta información Como tiene que ver Con asuntos de terrenos Y nosotros no somos O sea Nosotros nos involucramos Siempre y cuando Los terrenos sean municipales Exacto Cuando los terrenos Son ya de alguna institución O de sector privado Pues no nos involucramos Incluso me hablaron De una persona Como que va a aspirar Junto con la boleta Del alcalde ¿Cómo? ¿Pero de cuál alcalde? De Polanco Bueno Porque una cosa No tiene que ver con otra O sea Volver y le reitero Tendríamos que ver Si son Si son Si son terrenos Oiga me ve Si son terrenos De la municipalidad Nosotros de manera inmediata Pues entramos Dentro de lo que es El conflicto Correcto Pero si no son terrenos De la municipalidad Ya la institución En cuestión Llámese sea IAD O cualquier otra institución Es la que realmente Pues tiene que delegar Para eso Tengo en línea A nuestro amigo Valbueno Valbueno Medina Pero claro No hay más Valbueno Valbueno tiene una preguntica Para ti Dime Valbueno Valbueno René Buenas tardes hermano Buenas tardes Valbueno hermano Cuéntame Te deseo siempre éxito En tu gestión Muchas gracias Pero tú sabes Que yo tengo Hace tiempo Una gran preocupación Con relación A lo de Jardines de Genoveva Donde yo vivo Sí Jardines de Genoveva Que es donde él vive Ajá Y muchos profesionales De la comunicación Que han estado ahí Viviendo Otros se han mudado Por la misma situación Que la urbanización Ok Se oye Marbar Bueno Espérate un momentico Esa urbanización Estaba en el primer plan Del acuerdo Original Con el artiguo alcalde Bueno Y no se cumplió Y él quiere ver Si tú vas a cumplir Para su conocimiento Para su conocimiento Ya nosotros En los próximos días En los próximos días Estamos Entrando A esas áreas Conjuntamente Con Villa Satélite Villa Jerusalén Y otras O sea que No hay ningún tipo De inconveniente Lo tenemos contemplado Dentro de lo que es El calendario De afaltado Que llevamos Vamos a la parte política Se abrió Ayer ya De manera Oficial La pre-campaña En todo El territorio nacional Sobre todo Para los dos partidos Que van Con primarias simultáneas Que son PLD PRM El PLD Hizo sus inscripciones En Santo Domingo Norte Nosotros entendíamos Que eso era prácticamente Una reserva Que se había dado De manera natural Pero tú nos dijiste ahorita Fuera de la de que hay Siete precandidatos A la alcaldía No así es Pero virtuales No, 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 no Hay compañeros allí ¿Quiénes? ¿Quiénes son? No, hay compañeros Yo voy a investigar Yo debo manifestarte En mi caso Nosotros nos inscribimos Entendemos que Eso es parte De la democracia Realmente Si Si los números Que nosotros tenemos Son reales Lo único que mi equipo Tiene que hacer Es llevarlo a realidad Ahora llevándolo a votar O sea que pienso Que no hay ningún tipo Es un buen ejercicio Antes de las elecciones Es inverso Esto ha motivado A que el partido Se esté Se movilizado Que no es Que no ha sido el caso De otros partidos Que se venden como demócrata Y que realmente Se reservaron todos Pero igual que Pedro Igual que Pedro Yo tenía la impresión De que tú no tenías Contrincante adentro No, no Contrincante No, contrincante Siempre hay Ahora yo reitero Lo que nosotros Tenemos que hacer No hay competencia Siempre hay Pero Lo que yo entiendo Vuelvo y te reitero Es que nosotros Lo que tenemos que hacer Es Por ejemplo Que le digo yo a la gente Y aprovecho Yo le pido a mi municipio Que no voten por René Porque sí Sino que evalúen El trabajo Que nosotros Hemos venido realizando Si el municipio Entiende Que realmente Nosotros No nos merecemos Seguir en el ayuntamiento Pues simplemente Que no voten por nosotros Ahora bien Si el municipio Entiende Que nosotros Hemos llenado Las expectativas Y que por demás Parte de los planes Que tenemos Aún en carpeta Están por hacer Pues entonces Que no solamente Voten por nosotros Sino que se multipliquen Por 10 Para nosotros Ganar La próxima contienda Es abierto Tus hermanos Votan todos allá Motiva Y esa familia Tenemos que hablar De la logística Así que se le llama Ahora No Pero no es dinero Que requiere No es dinero No Es lo que quiere Transporte Romo Romo Y otras cosas Romo Está por lo menos En mis actividades Está prohibida La bebida alcohólica De manera directa René Porque vamos a cumplir Las leyes No tienes contrincante Dentro Hay contrincante Ahora y fuera Compañero No, donde yo creo Que no tengo es fuera No relajes Compañero Yo creo que no tengo No vamos a hacer esto Yo creo que no tengo Afuera Y es por eso Y es por eso Justamente El PRM no tendrá Candidato Es por eso El PRM no tendrá Candidato Pero el PRM tiene Es por eso Justamente El PRM tiene candidato Es por eso Justamente Que dentro del partido De la liberación dominicana Pues la posición A la alcaldía Ha llamado a la intención Y por eso Se han inscrito Nos hemos inscrito Unos siete Pero después No Tony Marte El hijo de Antonio Marte Ah bueno Todo este candidato Bueno mira Cualquier candidato Que lleve el PRM Santo Domingo Norte Y en el PRM Dicen que el mejor El principal logro De René Polanco Fue haber sacado A ese caballero De la alcaldía ¿Usted lo va a llevar Ahí nuevo? Hay varios precandidatos No se han inscrito Todavía Porque cerramos El 20 de julio Cuando tengamos Los nombres De los inscritos Entonces yo lo voy a dar Todos por aquí De todos los precandidatos No tuve en coche No que vamos Vamos a seguir trabajando Mire el único Que podía competir Era Eddie Alcántara Y se retiró No, no puedo Voy forzado Eddie Alcántara Ese es mi hermano Ese es mi hermano Ese hermano nuestro Eddie, donde quiera que esté Un abrazo Chacho Andrés Enrique Que se llama Muerte Ah Sí, claro Que ha habido respondida Dice Andrés Enrique Ahora No, tranquilo ¿Qué otra cosa? ¿Eso es lo del Congreso? ¿Y qué? ¿Lo del? Lo del Congreso ¿Qué opinión tú tienes? ¿Tú vas para allá a firmar O a apoyar O a apoyar No, el René Está en relación René en relación René en relación Pero yo soy reeleccionista Yo fui de los que voté Para que el presidente Fernández Y el presidente Y el presidente Hipólito Mejía Pudieran estar hoy Otra vez Para que Yo fui asambleísta Y yo sé el trabajo Y el rol que jugué Para que eso sucediera Entonces Si yo ahora estoy en contra Entonces No tiene sentido Que yo ayer estuve de acuerdo Y ahora Tenemos que revisarnos Tenemos que revisarnos Cuando me conviene La cosa es buena Y cuando no me conviene Es mala Por cierto que un amigo De Cristian Muy querido Escribió hoy un artículo Oscar Medina La reelección A según me convenga O no Muy bueno Sí pero Muy bueno Búsquenlo Hoy en el libro Tú sabes que La reelección A su Doña Consuelo Pero muy bueno Doña Consuelo O sea Toda esa gente Que se pronunció A favor de la reelección Y que entonces Ahora La están condenando Pero O sea Personalidades Personalidades Yo pienso que Las cúpulas De los partidos En sentido general Van a tener que revisarse Porque nosotros Desde que nacemos Somos relacionistas Todos Hasta el presidente De junta de vecinos Quiere pelea Para quedarse El diputado Pelea para quedarse El alcalde Pelea para quedarse El regidor Pelea para quedarse El senador Y la senadora Y entonces siempre El problema es Con el presidente Dependiendo A según A según Como tu prevé Que esto puede terminar La situación Que se ve En tu partido Esta reunión De ayer En el hotel Fulano de tal Donde Leonel Encabezó La asamblea Una reunión Con su equipo Una reunión Con su equipo Llámele como es Que usted maneja Los términos Una asamblea Con su equipo Una asamblea Donde tuvo que quitar El teléfono A todos Para poder entrar A la reunión Delata El fin de las cosas Es que ya La reunión De un comité De lucha Parecía Mira Yo pienso Yo pienso Particularmente Que Esta lucha Va a parar El congreso Nacional Yo entré Al PLD Con la edad De 13 años Le confieso Que ahora mismo Yo estoy viendo Otro PLD Nunca creí Nunca Que justamente Se iba a estar Llamando A dirigentes Del partido De la liberación Dominicana Para hacer La oposición Y el presidente Del partido Porque no es cualquiera Que está llamando Al partido De la liberación Dominicana René René perdón René perdón Lo traje Hoy precisamente 2016 23 de diciembre Leonel Tendremos que inventarle Un adversario Al PLD En el 2016 Mucho antes De la elección Y de todo Periódico El Caribe Al líder PLDista Le preocupa Que la falta De adversarios Externos Convierta Al PLD En un partido De conflictos Internos Tendremos Que inventar Eso fue Lo dijo Leonel Que inventarle Un adversario Al PLD Se va Leonel Del PLD Bueno No porque Solo él sabe Si se va O no se va El que sabe Que no se va Del PLD Soy yo Yo estaré En mi PLD En todo el sentido De la palabra Pase lo que pase Yo lo que soy El PLDista Yo voy a cumplir 50 años de edad Y nunca he militado En otro partido Que no sea el partido De la liberación Un grito de guerra Explícito Bueno Aquí hay defensores De la constitución Pero también Habemos defensores Del pueblo Para lo que tenemos claro René he escuchado Como argumento Para que Daniel Se quede La obra de gobierno Y otros han dicho Que quien va A continuar eso Que hay riesgo De que no se continúe Abrimos definitivamente La constitución A que el que Se realiza Hasta el tiempo Que le venga en ganas O un periodo más Y que en cuatro años Se decide el presidente A ver si cambia otra vez Mira Lo que sucede Es que Vuelvo y reitero Cuando algo me conviene Yo le pongo un estoy Cuando no me conviene Pero sobre esas dos opciones Que tú crees Deja abierto Para evitar eso No ojalá que se deje abierto Porque ahí es que Lo que sucede Es que al final de la jornada Vamos a ponerle Nunca jamás Y luego Van a venir Las cúpulas de los partidos Óigame bien Las cúpulas de los partidos Cuando tengan un presidente De la calidad De Danilo Medina A que quieren quitarle Nunca jamás Porque es bueno Y el pueblo Que lo está pidiendo Danilo Medina Ni ha hablado El pueblo Que le está pidiendo A Danilo Medina Que se repostule Yo hablaba esta mañana Ni ha hablado Pero hablará No lo ponga como una virtud Pero hablará Es un gran defecto Cristian Esta mañana René Yo hablaba Con un miembro Del comité político Que está pasivo Pero Está jugando un rol Muy prudente Está pasivo En este proceso José Tomás Pérez No, no, no Está aquí en el país José Tomás Taleb Y yo le preguntaba Pero que usted cree Señor Que va a pasar Usted que hombre Está Mientras tú no veas Las dos cabezas tirándose Todo está bien Ellos saben Cómo arreglar su lío Bueno Yo lo que pienso Es finalmente Que tienen La lucha va a llegar En el Congreso Nacional Yo pienso Yo pienso Pedro Que al final De la jornada Se debe pensar En la nación Claro Al margen De cualquier Asunto personal Si se quiere Debemos ya cerrar Este tema Ahora Hay un punto Aquí nada más Se habla De Danilo Leonel Pelé De Danilo Leonel Pelé De Danilo Leonel Pelé Y tenemos Una oposición Tan Tan buena No tan buena Muy buena Que en términos reales No han tenido La oportunidad Ni siquiera De capitalizar René Polanco Alcalde Santo Elisabeth va a contestar Elisabeth va a contestar Que el PLD Dijo ayer En la convención Nos tiene al pueblo En un falso dilema Diciéndonos Que lo único Que tenemos Como opción Es elegir O la reelección Indefinida O la reelección Diferida Y que no van para parte Ni uno ni otro ¿Y cuál es el trabajo? Carolina Es una dama Ella dijo otras cosas Es una dama A la cual yo respeto mucho Y la admiro Y que el PRM No se va a prestar A complicidades Ni de una facción No pero déjeme darle un dato Déjeme darle un dato Es una dama A la cual yo respeto mucho Pero yo le hago una pregunta A Paliza Y mira que Carolina La doy Pero exacto Esa es la posición Porque Hipólito Modificó la constitución Para él ir O sea no le lucia Se la modificamos Y yo voté Y puede hablar sobre eso Es Paliza Hipólito ha dicho Que fue un error Y Luis puede hablar de eso Hipólito ha dicho Que fue un error Ahora en el caso de Carolina Aunque fuera un error Pero lo hicieron Lo que ella está diciendo Es Que no es verdad Que solamente Tenemos como opción Los dominicanos Elegir a Leonel o a Daniel Ahora yo doy una pregunta Y que ninguno De los dos Y que están haciendo ustedes Para que eso no sea así Pero se dijo Andan guiados mi capo Gracias Y el partido central Del partido De la liberación Dominicana A ver Pero militarizaron de nuevo La valla Cambio y fuera Mauricio La valla La valla Don Das La ¡Gracias!